Así que tenemos otro listillo por aquí, otro que tampoco nos quiere decir dónde estuvo el sábado. Canta, porque tus amigos ya han cantado, ¿eh? Así que vas a tener que cantar. ¡Canta de una vez, hombre! ¿De qué, eh? ¿De qué, eh? Bien, lo sabes tú. El sábado en la Plaza Mayor. ¿Qué estuviste haciendo allí? Sábado... He dicho que cantes. ¡Canta! Soy parado y en el sepecan estoy apuntado. Soy parado y los 420 ya me han quitado. Bueno, pues, pues bueno, estuve allí un rato con unos amigos jugando al Guadapoli. Me dijeron que a lo mejor encontraba trabajo y, y nada, pues empezamos allí a jugar y caí en, caí en, lo primero fue en la casilla de Progalsa. Y dije, que, que bien, ya, ya tengo trabajo y, que va, pues resulta que me echaron. Me echaron como, como en los sitios que había estado antes, como en Abicu, como, como en Hispano Férritas y, y luego encima, claro, cinco meses sin cobrar el paro, o sea, un desastre. Y, y, bueno, y luego seguí jugando y, claro, pero luego caí en, 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 en el agua, en la luz y apagar y vengo a apagar y encima sin trabajo y, y nada, pues que me fui quedando sin nada. Y, nada, en, en ajustes presupuestarios a pagar y, y así todo el rato. Luego, bueno, luego, luego, luego me dieron, tuve un poco de suerte, me, me caí en Valdeluz y, en, en, me dieron un piso ahí en una casa. Pero, yo sé, como no tenía nómina, pues, pues entonces me quitaron la hipoteca y, y dije, ya, ¿quién se puede vivir? Y, y, y al final, pues me fui a Alcalá, yo qué sé, bueno, y, más o menos, pues, pues eso, si quiero cuento algo, algo más, no, no sé, no sé, pero, ya, entonces, ya, ya me puedo ir.